En fisioterapia cada sesión representa una oportunidad para evaluar, ajustar y mejorar el tratamiento del paciente. Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que los músculos de tus pacientes están funcionando correctamente o si por el contrario algún desequilibrio está afectando su recuperación? Aquí es donde saber cómo interpretar una gráfica de actividad muscular se convierte en una habilidad importante para tu trabajo. Interpretar correctamente una gráfica de actividad muscular te da la posibilidad de confirmar o descartar hipótesis clínica y tomar decisiones más informadas sobre el tratamiento. En este post vas a aprender cómo hacerlo. Vas a aprender a interpretar una gráfica de actividad muscular de un pres de hombro con barra. La electrominación de superficie te permite medir la actividad eléctrica de los músculos en tiempo real durante todos los movimientos que exploras con tu paciente. Con esta herramienta puedes obtener respuestas claras a preguntas cruciales en la rehabilitación de cualquier lesión musculoesquelética. ¿Qué músculos se están activando más y cuáles menos? ¿Están trabajando de forma coordinada? ¿Hay músculos que están inhibidos o sobrecargados? ¿Está funcionando el ejercicio en la activación de los músculos que quieres activar? Vamos a ver un ejemplo real para entenderlo mejor. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Tenemos una cargada de la barra desde la cadera hasta la cintura escapular. Mantenemos la barra en la cintura escapular. Subimos la barra con una flexión de hombro. Mantenemos la barra overhead. Bajamos la barra de la cintura escapular. Mantenemos la barra en la cintura escapular. Y bajamos la barra a la cadera. Como ya sabes, una gráfica de actividad muscular te va a aportar datos visuales de cómo se activan los músculos durante este movimiento. Para aprender a interpretar la gráfica vamos a utilizar dos músculos que tienen un funcionamiento opuesto en este movimiento. El deltoides anterior como agonista en el press de hombro y el dorsal ancho como antagonista en el movimiento. Esta es la gráfica de actividad muscular de una de las repeticiones del ejercicio. ¿Vale? Fíjate en la gráfica. Vamos a estudiar cada músculo por separado y cada una de sus fases. Empezamos por el deltoides anterior durante el press de hombro. Primero tenemos la cargada de la barra desde la cadera hasta la cintura escapular. El segundo punto corresponde a la relajación instantánea del músculo para fijar la barra. La tercera, actividad isométrica con la barra en la cintura escapular. El cuarto punto es el pico de actividad para subir la barra hasta la flexión completa de hombro. El quinto punto es la actividad isométrica con la barra overhead. El sexto punto es el descenso de la actividad para bajar la barra en la cintura escapular. Y el séptimo punto es la actividad isométrica con la barra en la cintura escapular. El octavo punto es el descenso de la actividad para bajar la barra a la cadera. Y el noveno punto es la actividad para frenar la barra. Ahora vamos a hacer la interpretación del dorsal ancho en el mismo press de hombro. De nuevo, fíjate en los puntos. El primer punto se corresponde a la actividad extensora para mantener la barra cerca del tronco. El segundo punto es la actividad extensora para frenar la barra en la cintura escapular. El tercero es la actividad isométrica con la barra en la cintura escapular. El cuarto es la actividad extensora para estabilizar la barra overhead. La quinta es la actividad isométrica con la barra overhead. El sexto es el descenso de actividad para bajar la barra en la cintura escapular. Y el séptimo es la actividad para frenar la barra. Por lo tanto, a menudo te enfrentas a desafíos al diagnosticar y tratar disfunciones neuromusculares. Sin la actividad muscular es difícil identificar patrones de activación anormales o confirmar la efectividad de tus intervenciones terapéuticas. Esto no solo afecta la recuperación del paciente, sino también la confianza en el tratamiento. La habilidad de leer e interpretar gráficas de actividad muscular es indispensable en la fisioterapia moderna. Aprender a leer gráficas de actividad muscular te ayuda a detectar y corregir alteraciones y asimetrías y a medir la efectividad de los tratamientos y ajustarlos según sea necesario. Proporciona una base sólida para un diagnóstico preciso, intervenciones personalizadas y efectivas y un enfoque proactivo en la salud y la prevención de lesiones. Todo ello esencial para el cuidado óptimo del paciente. Nos vemos en el siguiente post.